Hola, bienvenidos a una entrega Express de Diltendo Advance, donde, no sé, tenía ganas de jugar estos juegos, pero, o sea, los Pokémon antiguos, esta, digo, la generación 2, que es mi generación favorita, y pensaba retomar este save file que tenía por ahí, pero pensé que estaba más atrás, pero resulta que parece que ya tenía toda la liga, pensé, ya tenía todas las medallas ganadas, y creo que ya tengo que ir a pelear con Red, no sé. Bueno, la cosa es que mis Pokémon tanto en un nivel parejito, los quiero dejar así, a lo mejor por ahí juego los otros Pokémon y los voy cortando, solamente quería hacer un vídeo cortito, antes de que terminara el año, y estoy tratando de recuperar las ganas de hacer vídeos, porque lo había perdido, así que aquí estoy, así que... lo que voy a hacer es mostrarles mi equipo este maravilloso equipo tenemos al meganium peple, el que cacha el meme, cacha el meme tenemos a Koopax, el Blastoise, que lo pasé desde el Pokémon Blue por medios legales, no legales porque no está hackeado dentro del juego, pero hice ahí una maromada para tenerlo y no sé, en estos movimientos vienen charchitas, Whirlpool y Waterfall, necesarias para mecánicas del... de esta generación, para avanzar por el agua no me... Surf está bien, pero la otra queda un poco como un esclavo de H&M y es un Blastoise, una falta de respeto y tenemos a Shepirito no sé por qué le hubiese así, cuando era un Zubat pero ahora que lo veo como Crobat, igual creo que tiene... tiene lo suyo tiene su parecido, no sé, díganme en los comentarios si se parece a Shepirito tenemos a Wulina y Wufina ok y tenemos a Dwayne que... no sé, le quería cambiar el nombre porque... esto es como el punto de este video porque... o sea... arruiné el chiste la cosa es que... todos le ponen Dwayne... porque la roca, un Pokémon de roca... está como muy repetida en la talla, así que... creo que... le voy a cambiar el nombre... ehm... a uno más... original por eso estamos aquí... en el... ¿cómo se...? ¿cómo se llama...? el... 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 la... el evaluador de emotes... el... el de... el... El... el Napro del... y le voy a cambiar el nombre a... Dwayne... para que sea un poco más original Sí, voy a hacer los sonores. Cambiamos el nombre. Ahora este Pokémon se llama Jungle.move. Jungle Movie. Bueno, y ese ha sido todo el nuevo capítulo de Edited Advance. Espero tener más videos el próximo año. ¡Chao!